Buenas tardes Ángela, bueno, como lo anunciamos en el noticiero, bueno, estamos ya en compañía de los dirigentes de la macro región norte de la Unión Gremial de Transporte Multimodal con Ronald Grados, está también acá Mario Moreno del Frente de Defensa de los Taxistas de Trujillo, bueno, que lo que ya también lo decíamos en el noticiero de que se ha levantado el paro Don Ronald, buenas tardes y bienvenido a Sol TV, entonces es la decisión, ¿qué han conseguido hasta el momento? Bueno, el Congreso de la República a través de diferentes bancadas se han convertido a citar al Ministro de Transportes para de una vez empezar a trabajar las mesas de diálogo que se habían, debían de instaurarse ya desde el mes de abril y que no se hacían, entonces, este, bajo esa intercesión hemos decidido ya en Lima, se comunicó para poder hacer el levantamiento del paro, toda vez que ya en el transcurso de tres días debe estar dándose la, el calendario para empezar a asistir a las mesas de trabajo, ¿no? Efectivamente, el tema de los combustibles es solo una de las demandas, ¿no? ¿Qué también debe atender el gobierno en esta mesa de diálogo? Claro, ese punto fue prioritario a partir de diciembre, por cuanto antes estábamos, este, solamente reclamando la parte normativa para tener seguridad jurídica en la prestación de los servicios, ¿no? Y que el transportista cuente también con seguridad social. Luego, al mes de diciembre empezó el conflicto, este, internacional por la guerra de Rusia y, este, ya empezó el alza incesante de los combustibles, entonces pasando esto ya a ser en un primer plano, ¿no? Y que ha motivado, pues, estas alzas incesantes del combustible que perjudican la economía del transportista y, más aún, de la propia ciudadanía en general, ¿no? Efectivamente, entonces, dentro, pero de esa plataforma que ustedes tienen, el gobierno debe atender sí o sí que, eso es exactamente lo que para que ya lo tenga entendido. Si se está evaluando, no, aún todavía mantiene la evaluación de lo que es la eliminación del impuesto selectivo a consumo, la del impuesto al rodaje, la suspensión por 12 meses del impuesto general a las ventas que permitiría una reducción del 25%, ¿no? En el costo de los combustibles e, igualmente, hay otra alternativa que es los subsidios, ¿no? Que se está solicitando que sea un 80%. Ojalá que, este, el ministerio opte por cualquiera de estas alternativas y, de esta manera, reducir los costos y no trasladarlo al usuario final que es el ciudadano, quien tendría que pagar, pues, en estos momentos un costo de pasaje que está en el son 50, está representando casi a 3.50, ¿no? Su valor real. Efectivamente, pero entonces, ¿para qué? Para tranquilidad de los amigos de Sol TV, el servicio de transporte urbano ya en las próximas horas se normaliza. Ya, a partir de la una se está, debió normalizarse el servicio. Algunos compañeros, generalmente hay más movimiento en la mañana, están optando por empezar su servicio a partir de mañana, pero ya en definitiva, desde la una de la tarde de hoy día está el servicio habilitado para todos. Perfecto, muy amable. Vamos a conversar rápidamente, don Mario. Usted de ahí ya un poco ya más relajado y tranquilo, porque era un pedido desde hace mucho tiempo que se sale esta mesa de diálogo y que se resuelve el problema de transporte. Es que, mira, nosotros, como dice el doctor Ronald, estamos desde el año pasado. Y no puede ser, modalidades como el de carga interprovincial y urbano, le den, lo solucionen su problema. Ahora, te vas un poquito más atrás, no puede ser que a los trabajadores, a los trabajadores del aeropuerto, en dos, en uno o dos días les hayan solucionado el problema. A las mineras les devuelven impuestos. A nosotros, autocolectivo, taxi, mototaxi, ¿qué? Sí, ¿somos caja chica para ellos? No, pero como dijo el doctor Ronald Grados, ya se abrieron las puertas para tratar el petitorio desde el año pasado, que no nos van a, estamos seguros que no van a demorar, porque la gente, la población del transporte, está expectante para solucionar, especialmente los combustibles. Se presenta una tregua, para que, por así decirlo, ¿no?, al gobierno, mientras se soluciona y se instala esa mesa de diálogo y todo el tema. Sí, pero una tregua ya no, ya no de espera, una tregua práctica y rápida, práctica y rápida. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Sentémonos profesionales del ministerio y técnicos con profesionales y técnicos de la modalidad que nosotros tenemos. Conversamos y a solucionar el problema. Efectivamente, el diálogo es la mejor solución, ¿no?, para llegar a buenos acuerdos y, bueno, hemos sido testigos también, bueno, de la lucha de los transportistas, de cómo también ha afectado, ¿no?, a miles de ciudadanos aquí en Trujillo, en el norte del país, pero ya sí hay una promesa de esta instalación de la mesa de diálogo y ojalá que las demandas lleguen todo a ser escuchadas por parte del gobierno y si hay una solución salomónica a todas las de ellas. Esta es la información, Ángela. Regresamos contigo a Estudios Centrales. Gracias, Javier, por la información. Bueno, más que escuchados, esperemos que sean resueltos, que realmente lleguen a una solución que beneficie a ambas partes. Eso es lo que realmente esperamos. Una de la tarde con 53 minutos, señores, vamos ahora sí.